¿Qué pasa ciquitos? Estamos en Origins, aquí estamos con Aya Y tenemos que ir a buscar a Pompeyo Este es Ptolomeo Pues... O sea, Ptolomeo o Pompeyo, este es Pompeyo Pues lo han dejado Pompeyo fino filipino La verdad es que estoy haciendo las misiones un poco al tum tum porque corto y pego donde no debo Pero no tenía que hablar con Aya Háblame Si es que no me hablas, no hay comunicación en el matrimonio Recuerda Valk, si abordamos, no hay vuelta atrás O la reina termina en el trono O nuestras cabezas en una pica Tampoco hay muchas opciones, ojo eh Ha sido la primera vez que me dan a elegir por algo Que recuerde yo en todos los Asasins Puff, ya nos vamos otra vez Aya 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 Es raro transportar a una diosa. Disculpad, no hay reyes ni reinas en nuestro barco. Solo dioses y diosas. Deberíais encajar. Todo lo extraño y terrible es bienvenido. Me temo que mi camarote no es tan cómodo como vuestro palacio. Comodidades. Las despreciamos. Mi leal escudero. ¿Estás bien? Es el temor ante la diosa. Hay que complacerla. No puedo creer que esté a bordo. Que no te engañen las apariencias. Nos necesita más a nosotros. Aya. Sí que es una diosa. Ahí. A lo lejos. Aya. ¿Buscando sitios para hacer el amor con Bayek? Cállate, Fox. Y prepárate para luchar. Otra pelea de barcos. ¡Manos! El cargamento de hoy es valioso. La reina Cleopatra. Señora de la perfección. Del junco y la abeja. Y otro montón de títulos que me dejan sin aliento solo de pensarlo. Ahora, si sois tan amables de mirar a Proa A, comprobaréis que se nos están acercando unos amigos. Emisarios de nuestro joven faraón. Bonito detalle por su parte. Correspondamos dándoles una calurosa bienvenida con una llameante bola de rechazo. ¡Ah, la, 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 la! Me estoy acordando de esa vez hace 20 años que navegué con unos piratas. Unos sicilianos. Ah, conoces la historia. Exactamente. Y esa vez también iba contratando. Planeaban una incursión en Antioquía. Y les faltaban algunas plenas. Fue mi primera y última expediente. Al margen de la ley. Prefiero contigo. Vale. Estos me gustan. Los otros no. Son muertos. Tengo que irme a esta. Buah. La ausencia de una docena de trirremes no alertará al resto. Todavía tardarán un tiempo en descubrir los restos. ¡Adelante! Capitán, mi escudo huele a quemado. Damastes, cierra el pico. Sigamos. Precaución. Aún no estamos en agua. Ahí. Más barcos de Ptolomeo. ¿Quieren cortarnos el paso y dirigirnos a la orilla? Reconozco esa mirada porque luchar contra ellos podemos escabullirnos e ir directos a Alejandría. Debemos despejar el camino para Cleopatra. Tenemos que hacerlo. Esos Negetiadex van a sentir las flechas de Ra. Qué placer da escuchar vulgaridades vipcias en un barco griego. En la variedad está injusto. Y en las sangrías. ¡Hala, la, la, la! ¡La flota espera tus órdenes, Aya! ¡Cuando ordenes, dispararemos las catapultas! ¡Esta batalla no la ganaremos sin catapultas! ¡Hala, la, la, la! ¡La flota está a tu suerte! ¡Una señal y lloverá fuego sobre ellos! ¡Velocidad de la de la red! ¡No escatimes en munición, Aya! ¡Hay que hundirlos! ¡Esta batalla no la ganaremos sin catapultas! ¡Esta batalla no la ganaremos sin catapultas! ¡Cuál es el dios del fuego! ¡Despiértalo! ¡Y dile que va siendo hora de desatar su ira! ¡Cidad, velocidad de galera! ¡La flota está a tus órdenes! ¡Una señal y lloverá fuego sobre ellos! ¡Esta batalla no la ganaremos sin catapultas! ¡Esta batalla no la ganaremos sin catapultas! ¡Hala, la, la, la! ¿Cuál es el dios del fuego? ¡Despiértalo! ¡Y dile que va siendo hora de desatar su ira! ¡Los están disparando! ¡No escatimes en munición, Aya! ¡Hay que hundirlos! ¡Los están disparando! ¡Esta batalla no la ganaremos sin catapultas! ¡Hala, la, 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 la! ¡Nos están disparando! ¡No escatimes en munición, Aya! ¡Hay que... ¡Hundirlos! ¿Cuál es el dios del fuego? ¡Despiértalo! ¡Y dile que va siendo hora de desatar su ira! ¡Hasta la madre que me parió! ¡Si es que no estaba disparando las catapultas! ¡Ya decía yo que vaya mierda! ¡Ay! ¡Coño! ¡Como que llevan aceite! ¿No? ¡Ya te digo! ¡Han hundido dos barcos! ¡Maldito Ptolomeo! ¡Eran buenas naves! ¡No soy un general al que le sobren los cofres romanos! ¡Eran mis hombres! Calma, Foxidas. No es el fin. Las catapultas harán su tarjeta. Nos las pagarán. Y con creces por las pelotas de Zeus. ¡Quiero los mares rojos de sangre! ¡Tamastes! ¡Haz el grito! ¡Aumenta el ritmo! ¡Sí, mi capitán! ¡Toma el por culo! ¡Trajeron un Octo Remer! ¡Una ciudad flotante! ¡Maldición! ¡Se ve que los dioses quieren verme hundido! ¡Caprichoso Poseidón! ¡Este viejo pez se asirá a tu barba cana! Calma, anciano. No ofengamos a los dioses sin razón. Prefiero ahora a unos reyes airados antes que a unos mansos. ¡Que abran el cielo y que caigan rayos y centellas! Aún queda una bestia por cazar. ¡Enきます dominante! Alf znajdu, enocidas de galera. Disparando. ¡La suspensa. ¡Haz el grito! Calda. 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 Cala. Calda. 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 Cal. Calda. ¡Velocidad de la galera! ¡Velocidad de la galera! ¡Están disparando! ¡Escoda! ¡Subid la cadencia! ¡Disparando! ¡Acelerad el ritmo! ¡Están disparando! ¡Escoda! ¡Acelerad! ¡Necesito más velocidad! ¡Más velocidad, Salud! ¡Disparando! ¡Escoda! ¡Tietos! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Voy a disparar! ¡Escoda! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Tirad! ¡Velocidad de la galera! ¡Nos están disparando! ¡Cata, pulto a cuadrado! ¡Escoda! ¡Tirad! ¡Así es el juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡El micro! ¡Es que me pica en la boca! ¡El peligro me volvió... ¡La barbilla! ¡Es que está el micro ahí en medio! ¡Resulta el consuelto! ¡Lo somos! ¡Pero por disfrutar de tu compañía! ¿Quieres que te pida perdón por darte trabajo? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Mi sangre corre ahora salvaje! ¡Con el rugido del combate! ¡Por Zeus! ¡No veía tanta acción desde los primeros días del padre de Cleopatra! Los primeros días del padre de Cleopatra... ¡Ja, ja, ja, ja! Aún no cantemos victoria, anciano. Llevamos una carga que vale mil barcos. ¿Tendrá algún rasguño, Cleopatra? Su ropa era cara. ¡Todos a salvo! ¡Se acabó! ¡Ataque por estribor! ¡No se lo... ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Aún quedan los malaquías de Ptolomeo! ¡Pero cómo no lo vas a ver! ¡A la base de juncos! ¡La niebla ocultará la huida! ¡Yo me encargaré de esto! ¡El destino es un desgraciado haya! ¡Disfruta de las aguas! ¡Yo me quedo en... ¡Uy, insensatos! ¡Ignorad las flechas de fuego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Antes de luchar, honraremos a nuestra diosa! ¡Para habernos matado, eh! ¡Para habernos matado, eh! ¡Dios! ¡Es todo rápido esto, eh! ¡No se ve! ¡Ja, ja, ja! Haz de la misma voltereta que vaya es... ¡Ja, ja, ja! Es que mira... ¡Mira el machete que me lleva... ...cuadrado! ¡Eso no pincha! Vale que sea todo rápido Pero yo que sé Es lo bueno de que no te quedes sin energía Le puedes dar todo lo que quieras No te quedes sin energía O sea, eso es que te quedas sin energía Menos por menos más No sé hablar No podemos perder sangre romana No podemos colarnos en el palacio tan armados Dejad las armas Armados o no, la reconocerán No será capaz No será capaz de enrollarse en la alfombra Ya te digo No, la del que me parió Recordad que estamos destinados a presidir este lugar ¿Está bien la reina? Estoy bien ¿Quiénes somos? Dejadme hablar a mí Nadie puede pasar sin escolta O un sello real Soy el nomarca de Heliópolis Y estos son mis filáquita Traemos regalos de nuestros mercaderes locales Que pasen entonces Con escolta Seguidme Que han dicho eso Como no se mueven Nuestro líder aprecia la hospitalidad Habéis recibido ya la bienvenida típica De nuestros faraones No celebraremos nada Sin sellar la alianza El visir y el rey Nos han dado unos aposentos magníficos En el palacio Pero no puedo garantizar Que mi líder os quiera recibir Lo entendemos Eres un buen legionario Seremos pacientes ¿Crees que podríamos con todos? Claro Tenemos mejores dioses que ellos ¿Hemos llegado ya? Invitado Descanse Somos los enviados del este Del gran faraón Ptolomeo XIII Con regalos para vuestro líder Adelante pues ¿Una ofrenda? ¿Quieres que te ayude a llevar la alfombra? No, gracias Es muy sagrada Muy sagrada ¿Quién puede manipular el philakitai? Ellos conocen la mercancía Es muy sagrada La verdad es que no sé qué O sea Esa es la voz del azul Pero de repente me habla ese ¿Quién es el invitado? Es que dicen las cosas Sin puto sentido Macho A ver que nos cuenta el César Au Ese no es César ¿No? Coño No era tu enemigo, César Fue mi amigo antes Por cierto, Ptolomeo Hablemos de nuestra alianza ¿Qué es esto? Disculpas, César Traemos regalos de la faraona, Cleopatra ¿Faraona? No es un regalo Son amigos de mi hermana Una trampa ¿En vez de emisarios Cleopatra envía alfombras? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio Guardia Acaba con ellos ¿Qué hacéis? Vale, que me pario El miserable de mi hermano Se dejó agriar el vino E hizo trizas mi reino Gran dama Solo vuestra belleza igual a vuestra valentía Flavio, atrás Puedo ofrecerte lo que mi hermano No supo darme Matrimonio Uno de verdad, claro Si te alías con ella Mataría a todos los romanos de Alejandría Basta ya con las amenazas, hermanito ¡Fuera de todos! Se le está agrando el traje Se os llamará cuando nuestra reunión Haya concluido Quiero hablar con Cleopatra Para oír su versión Esto te la va a pinchar, Bribón Ay Potino y Septimius se han ido Potino Muy pronto Muy pronto os vengaréis Es la hora de Cleopatra De que sea reina Por fin Si es coronada Podremos hacer daño desde dentro Aplastarla Mañana la reina Convertirá la adulación En progreso Nos veremos mañana En los jardines Habéis demostrado coraje Hoy Sois unos grandes Medjay Bueno Esta vez si lo voy a hacer bien Voy a esperar a que termine la misión Y luego ya corto el vídeo Porque es que si no Tres años Más tarde Muy bien Muy bien Me alegro Mi reina Pronto ocuparéis vuestro trono Si Lo sé Pero debo pedirte un favor La tumba Creo que César merece tener el honor De presenciar al padre de nuestro reino Alejandro Magno Veo que queréis impresionar a vuestro nuevo amante ¿No estaba clausurada? Si Pero por capricho de Gaia No por decreto real En los primeros días del reinado de mi padre Un terremoto bloqueó la puerta ¿Conoces esta ciudad lo suficiente Como para proponer formas de entrar alternativas? Bajo tierra Así que entrarías por abajo Bueno Buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas Luego retrocedería Y me abriría paso hasta la tumba Eso resolvería el problema Pero parece poco realista La fortuna favorece a los que la ignoran Examinaré los alrededores de la tumba Y buscaré un camino Excelente Disfruta Vámonos de De espeleología A ver Imposible seguir, señora Voy a comprobarlo Para asegurarme Lanzas rotas En verdad los romanos lo intentaron todo Tenían razón Este camino está totalmente bloqueado El terremoto tuvo que alterar la estructura Que raro Este muro no es tan sólido como parece Debajo, alrededor Habrá un modo La lanza La puerta Claro, si es que no tengo nada más que investigar A ver Ah, era eso Bueno Mira, a lo mejor aquí está el segmento 3 Pues por ahí No lo ves Parece que no te has recorrido las tumbas nunca Nadie antes se sumergió en los ríos de Hades Que asco Ahí están los truñacos Ahí están los meados Coño, sube Ah, no, pues no No sube Da igual No hay No Sí, le hice de estos Pero vamos Si es que tengo ya Tendré otros 30 o así Y eso que usé los 50 Oh, que viene un martillito Ahí está la tumba Increíble Espero que me prepares un sarcófago parecido a este Lo que quieras, mi amor Dicen que este sarcófago está repleto de miel Que ayuda a conservar el K Es increíble Se cojone Prometele que me enterrarás con mi espada Para poder protegerme en el campo de juncos Prometido Estas inscripciones de aquí abajo Hablan de Siwa La cámara Y el cetro que sostiene Alejandro Amón de pie en un bosque Donde una esfera con dibujos se une a su cetro De hombre a rey De rey a dios Una esfera con dibujos ¿Qué hiciste con el orbe que te doy? Una polla El fruto Me encantan esas cosas Deberíamos dejar entrar al resto Voy a seguir mirando por aquí El fruto del Edén Es el fruto del Edén Rex Immortales El cetro que tiene Las marcas Desde niño idolatraba a este hombre ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma Con Trent era un dios Con un imperio que abarcaba todo el mundo ¿Qué he logrado en mis cinco largas décadas? Y también de Juvent Juntos podemos llegar mucho más lejos que él Sí Me pregunto cuándo dejará la reina de impresionar a César Para impresionarnos a nosotros Todos queremos lo mismo Dale tiempo Mi César Atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría Los soldados comentan lo hostil del entorno ¿Qué dices? ¿Así los trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos Dejadlo en nuestras manos, mi reina Flavio, ven Mira Encontramos al rey No va a ser sencillo ocuparse de toda la mansión Puede que no tenga que hacerlo Alguna baja calculada y una presencia imperceptible darán mejores resultados Se me va O sea, se va a llenar Se va a hacer muy largo el este Buena idea Yo iré a por los emisarios No puedo mirar ni llegar al mapa Joder, ¿por qué no puedo ser el Valle? Yo quiero ser el Valle Que susto se ha llevado Le tienen que doler los pies Con las sandalias esas de Chichinapa Cajo en hielo que corre El bicho Me lleva una antorcha y media Ah, toma po' culo Muy bien Cajo en hielo que corre Quiero ser el Valle Dios Acamochao Amén La zona está muy vigilada Ahora vendrá el valle Que se cargará la mitad a lo bestia Y nos pillarán Si 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 Le he liado Un poco parda Un poco Solo Eso es, muere He venido a salvarte ¿Quién es este? ¿Qué te ha pasado? Sartimius Preparan el asedio al puerto Tomarán el palacio ¡No traicionaré a César! ¿Cuántas cabezas he de cortar Para que César entienda? Es inútil Cambio de planes El león ordena ir al faro A por la reina Dijeron Au, eso tiene que doler A ver si se está muriendo Necesito un caballo ¿Y el caballo? Aquí Adiós, Bayek Joder, a ver si termino Porque ya llevo Casi media No, yo creo que media hora Tampoco quiero hacer Vídeos tan largos Que luego no me los veis Cabrones Yo que los hago Con todo mi cariño Y mi amor Y yo a ver si no los veis Ya os vale Debemos tomar las armas Me dirijo al Serapé O héroe Aunque éste Soldada Hai Sonido Video Un "? Okay Héroe castle Una Un Sol Un Tus hombres son leales, César. Septimius quiere atraparte en el palacio. No hay tiempo. Como preví, guerra. Flavio, ¿quieren fuego? Pues que arda todo el puerto. Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer. Los alcanzaremos en carro. Salve, César. Voy a dar la orden. Mi reina, acompáñeme en la batalla. Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono. Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón. Y aún así mi sangre quedará en el trono. Muy bien. Está obsesionada, eh. Me quedo. Mi vida es tuya. Dispón de ella. Ahora, lo más crucial de todo el plan. Pon esto en la lámpara del faro. Ella me guiará por la ciudad. Ahora, sembremos el caos. Aya. Si ves a mi hermano, ¿quién estoy? Creo que voy a cortarlo por aquí. ¿O no? Pondremos a la reina en el trono. Solo tú eres digna de un trono. Dame ese polvo. César no me cree capaz por ser mujer. Demuéstrale su error. Cuidado ahora. Eso está protegido. A ver si la guerra no dura mucho. Como cruja la madera, eh. La madre la parió. No. Lanchazo. Espero que no haya tiburones. Una polla. Eso es una calavera de cocodrilo. Ah, no. Digo, como eso es una calavera de cocodrilo, yo salgo corriendo de aquí. No jodas. Mierda, es verdad. No tengo a Senu. ¿Qué le puedo hacer? Ah, recoger. Al menos la música está chula. Vale. Para arriba. Para arriba. No sé si estas son como las torres del Assassin's Creed que necesitan un orden y todo o puedo subir por aquí sin problema. ¡No! ¿Qué hace? ¡La madre que la parió! ¡Tía para arriba! ¡Tía para arriba! ¡Qué puto susto, tío! ¡Que alguien aplaste a ese loto! ¿Cómo ha llegado aquí? ¡Alto, mujer! Por la ventana, tonto. Que eres tonto. ¡Eh! ¡Tengo un buen problema! ¡Vale! Vamos a subir con un poco más de cuidado. Sé que no... Joder, qué guapo el ritmo este del violoncito. Ahí para el pajo. Adiós. ¡Qué bestia, tú! Ahí va, ahí va, ahí va. A lo mejor me quedo contigo. Has conseguido ofender a la más ordinaria. Este faro es de Ptolomeo. ¡Fuera! Este faro solo se iluminará por Cleopatra. Toma, toma, toma. Baja con la yugular. ¿Tú qué cojones? Menos mal que ha quedado grabado. Si no, nadie me creería. Un sofá haciendo de las suyas. Vamos. Vamos para arriba, hombre. Ahora hay que seguir subiendo. Ahora hay que seguir subiendo. ¿Y qué le va a echar? ¿Será algún polvo para que el fuego sea de algún color o algo? ¡Cuidado! Dios, ¿cómo has matado a mi capitán? Eso quema. Ese hierro tiene que estar. Se me va a pirar el vídeo. Ya llevo tres cuartos de hora, ¿no? Creo que más. Estaré atento por si se corta. Estaré atento por si se corta. Estaré atento por si se corta. Los tolemaicos rompen nuestras filas. No. Aguardemos hasta la señal. No me creo que confiaras a una mujer una empresa tan importante. ¿Cómo recibirá órdenes la flota? Paciencia, César. Así sea. ¡Vamos! ¡Al campo de combate! ¡Medgai! ¡Cubre la retirada! ¡Muchos dudaron de allá! ¡Y todos murieron por su mano! No lo tengo yo todas conmigo. Espera, espérate. ¿Qué tengo que hacer? ¡Fuera de ahí! Si no me ha dado tiempo a liarla. Un montón. Una polla. ¿Y el resto? Au. En todo el ojal No sé ese corte que me ha dado Sin más Joder Joder Esto va a durar medio siglo No estoy preparado para esto ¿Qué hacéis? No Esta es Jugurta Tiene muchas ganas de conocerte Putino Pronto estarás en la Duat Prepárate ya ¡Vamos Jugurta! ¡Horocorgo! Los dioses me han confiado Me ha dado, me ha dado Oh, cómo me gustaría que pudieses verte Desde este ángulo ¡Vaya! Aún puedes terminar con esto ¡Ahorrrate el combate! Pues no son tan difíciles Yo pensé que iba a ser peor esto ¡No! Eh, vale Se ha quedado ahí Siwa, ya lo sé. Yo solo quería paz en Egipto. La verdad es que sí, eh, la está liando, pardo. Toda ley lo hace. Mis disculpas, Váñez de Siwa. Parece que ya he pagado el precio. Ahora debes darle la gloria. Pobre elefantito. Y a ver si ya terminamos la maldita misión, porque es que llegamos ya una hora. Casi. Los especulatores han dado con Septimius. Está en la siguiente aldea. Distraeré a sus hombres para que lo capture. Queremos conocer sus planes. Creía que tus espías ya lo sabrían. Tienen sus límites, pero dicen que haya encontrado el resto del rey Fantoche. Así que no son del todo inútiles. Da por atrapado a Ptolomeo. Yo terminaré el resto. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Ya llevamos casi una hora, así que chicos, como siempre, suscribiros, darle like, que me lo he currado, me he cargado un elefante. Así que chavales, aquí junto a mi compadre, os dejo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!